Esta columna se pensó con las cientos de denuncias que nos llegan día a día en el celular. Claramente no podemos responder con una nota a todas, pero quédense tranquiles que las leemos a cada una. Pandemias son los empresarios, dijeron trabajadores de McDonald's, EFK, Burger King, Mostaza, entre tantas otras cadenas. Doble turnos, horas extras, feriados y fin de semana incluidos son todos los días que trabajan los precarizados. Esos esenciales que hacen andar el mundo. Pero mejor escuchemos a Lara. Producción. Soy empleada de McDonald's hace ya dos años y como todos los que trabajamos para esta empresa y para otras de servicios rápidos, nuestro sueldo es una miseria. En mi caso particular soy mamá de una nena de un año y soy su único sostén económico, como le sucederá también a muchas empleadas. Yo cada mes que trabajé acá siempre he cobrado una miseria porque los sueldos ya de por sí son muy bajos. He tenido sueldos de 1.700 pesos por quincena. Siempre cumplo con mis tareas, nunca he llegado tarde ni he faltado. Siempre accedí a tareas como limpiar esquinas con un cuchillito de plástico sin chistar. He sufrido acoso de gerentes en cuanto a los horarios. No me anotaban las horas extra y también me han cagado las psiquis para que renuncie. Haciendo que mis horarios se ajusten a horarios donde ellos sabían que yo no podía cuidar a mi hija ni podía contar con nadie que pueda cuidar a mi hija. Sufro de dolores crónicos en la zona lumbar y aún teniendo conocimiento de la situación continuaban poniéndome en puestos donde tenía que hacer peso, subir y bajar escaleras constantemente, entre otras cosas. Y hasta a veces llevaba a quedarme dura y dolorida en plena jornada. Una madre precarizada, ella es una de las tantas que mantiene a sus hijos y que luego del trabajo le espera el trabajo doméstico. Ella es una de 8 de cada 10 mujeres que realiza las tareas domésticas no paga, como informó el INDEC el 8 de marzo en el Día Internacional de las Mujeres en un informe especial. Como decía el tuit de Juana Galarraga que estaban pasando recién, la peste preexistente es la precarización. La juventud está en emergencia y no se calla más y sigue denunciando los atropellos que vienen sufriendo gobierno tras gobierno. Escuchemos el siguiente audio de un joven trabajador gastronómico que denuncia que obligaron a trabajar a madres durante la cuarentena sin respetar licencias. La franquicia Mostaza, más exclusivamente la que está en Juan Bautista Alberdi, nos hicieron trabajar hasta el último momento de la cuarentena que se dio en un momento obligatorio sin cuidar a los empleados. También tomando medidas unilaterales a las que estaban decretando. Estaban haciendo que trabajemos para supuestamente después pagarnos los que nos tendrían que pagar. Cuando al final decretaron que solo iban a pagar 46 horas, que es mucho menos que lo que tendrían que pagarnos por mínimo de contrato. Y encima se agarraron de un decreto que no correspondía al convenio que nosotros estábamos afiliados. Teniendo en cuenta esto, también nos hacen trabajar bajo condiciones insalubres. No nos permiten la entrega de recibos de sueldo. No nos permiten saber nada. Tienen las cosas modificadas a su antojo. No nos respetan los horarios. Si les caes mal, por decir así, a un gerente, te la juran y te ponen dos horas malditas. O te ponen a hacer trabajos forzosos que saben que vas a terminar lastimado o algo. Cada vez que algún empleado se lastima, no respetan en llamar al RT de ambulancia o algo, sino que no se quieren hacer cargos. Se lavan las manos. Sí, realmente, se lavan las manos. Otra de las denuncias que nos llegó al WhatsApp de la Izquierda Diario tiene que ver con un despido por discriminación en Rosario. Escuchémoslo. Lo del tuitazo surgió porque tengo un par de antecedentes de lucha y siempre sirve un montón. Lo del tuitazo me ayuda un montón. Tengo amigas que están en Barriquín y mis amigas del Barriquín. Me impulsaron a hacer, a hacer lo otro y al mismo tiempo, por esto que me pasó a mí, sé que lo del tuitazo llega a muchos más lugares que una simple comunicación. La repercusión que tuvo, me sorprende lo de Barriquín, terrible. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Yo también trabajé en Barriquín y esto es de esta... Bueno, mala mía. No era el de Rosario, era de una trabajadora de acá de Isadora, que contaba que se sumó al tuitazo de Max Exzafa junto a las trabajadoras de todo modo de Isadora. La denuncia que nos llegó por WhatsApp es de un trabajador en Rosario que lo despidieron por tener HIV. El pibe pidió una licencia para no ir a trabajar. Es gastronómico. Y la respuesta fue que se quedaba sin trabajo. Es de público conocimiento que siendo mujer o LGTBI la cosa se complica en los trabajos y que no solamente esto sucede en el medio de la pandemia. Las mujeres destinan casi seis horas diarias al tarea del cuidado no remuneradas. La suspensión de clases reflejó también en quién recae el cuidado de los chicos. Ante el silencio para nadie inocente de los sindicatos, este tipo de situación, hubo respuesta de los laburantes como el tuitazo que se vio ayer. Quienes realizaron estas denuncias también exigen el pago del 100% de sus salarios durante la pandemia. La prohibición real de despidos y suspensiones y condiciones adecuadas de higiene en caso de tener que trabajar. Estamos hablando de precarización en Argentina, pero me parece que Lucho tiene más datos. Sí, sí, ahora después de una pauta, ¿no? Vamos a seguir con el tema. 12 países, 8 idiomas, una misma voz. La Izquierda Diario, Red Internacional, www.laizquierdadiario.com Ah, bueno. Bueno, sí, como decía Tom, vamos a hablar de la situación de la precarización juvenil en el mundo. Pero antes me quería detener, Tom, en un par de datos, ¿no? Porque parece que todo empezó con el coronavirus o se le ocurrió al payaso Ronald McDonald. Pero en realidad la cuestión de la precarización de la juventud viene de hace muchas décadas en Argentina. Hoy por hoy, dos de cada tres jóvenes de entre 18 y 24 años trabajan sin registrar. Eso pasaba en el 2006, pasaba en el 2012 y pasaba en el 2019. O sea, una herencia de la que nadie nunca se quejó. Esa es la explicación de por qué los pibes, que además hay muchos que están desocupados o directamente, o en otras formas de precarización, son los primeros en recibir los despidos y las suspensiones. La otra es la terrible complicidad del Estado en esto. Recordemos que McDonald fue beneficiaria de muchos subsidios y del Plan Primer Empleo, que era un programa que primero impulsó Carlos Tomada con el dirigente del Sindicato de Pasteleros y luego lo hizo Jorge Triaca, se copiaron, en la cual los chicos recibían un subsidio de parte del Estado que cobraban salarios de 4.500 pesos, muy por debajo de la canasta familiar, lo que necesita un pibe que quiere estudiar y demás. Y la tercera es que la juventud en la Argentina, seguimos hablando, es la más precarizada, pero también es la que hace funcionar muchos de los servicios. Hoy en Argentina, uno de cada seis trabajadores de la industria, de los obreros y obreras de la industria, son jóvenes de menores de 24 años, uno de cada cinco albañiles o trabajadoras de comercio, también uno de cada cuatro empleadas domésticas tiene menos de 24 años, ni hablar de quienes trabajan en restaurantes y bares y de quienes hacen los repartos por RAPI. Así que bueno, esa es la situación, a la juventud la toman como descartable, la echan por WhatsApp, le dicen mañana no vengas, pero sigue siendo parte de una fuerza social que sigue moviendo el país, como estamos viendo en medio de la cuarentena. Pero como decía Tom, nos vamos rápido, porque ya va pasando más de una hora y pico de programa, a los Estados Unidos, hoy hubo ayer, perdón, una noticia lamentable, más de 2.000 muertos por coronavirus, el presidente Trump manda a los trabajadores a lo que considera una guerra, pero sin ningún tipo de elemento de seguridad. Pero también comenzó una oleada de huelgas, justamente de quienes no quieren dejar la vida en el trabajo, para comentarnos un poco lo que está pasando. En realidad tenemos un video de Tatiana Cozarelli, que es corresponsal de Les Boys y la Izquierda Diario desde Nueva York. Pero también estamos viendo luchas en otros sectores, sectores más precarizados, con un sector de la clase trabajadora que es en su mayoría negra, latina y también joven. Vimos, por ejemplo, en Whole Foods, a donde el dueño es Jeff Bezos, que es una de las personas más ricas de los Estados Unidos, y ese sector está laburando con salarios bajos y sin protección, y protagonizaron una huelga por protección hace una semana. Vimos también trabajadores de McDonald's, por ejemplo, en Los Ángeles, que justo ayer también salieron de huelga pidiendo protecciones en su laburo. También vimos, por ejemplo, los trabajadores de Target, que hicieron una huelga hace dos días, no solo por protecciones en su trabajo, sino también porque tienen salarios bajísimos, y están poniendo en riesgo sus vidas laburando ahora y continúan con esos salarios muy bajos. En Amazon también hubo, viene habiendo huelgas, no solo en Nueva York, sino en varios lugares del país. Left Voice fue a una de esas huelgas en Staten Island del otro día, y hablamos con los trabajadores, y decían que alguien dentro de su fábrica tenía el coronavirus, y querían que limpien la fábrica, querían protecciones. Justo uno de los organizadores de la huelga, un trabajador que se llama Chris Smalls, nos dijo, bueno, que organizó la huelga, fue despedido después. Pero también nos dijo algo que me parece muy importante, que es el espíritu que están encontrando varios sectores de la clase trabajadora. Nos dijo, nosotros somos el poder en esta fábrica. La fábrica no funciona sin nosotros. Y creo que muchos sectores más precarizados de la clase trabajadora están viendo eso ahora que son muy necesarios durante esta época del coronavirus. Bueno, ahí la escuchamos a Tatiana Cosarelli, corresponsal de la Izquierda Diario de Nueva York, que nos contaba que entre los trabajadores y trabajadoras que están en huelga son los de McDonald's. Así como acá hicieron el tuiteazo contra la marca de estafa y los empresarios son la pandemia, allá también están realizando una serie de huelgas en locales de distintos estados. Estamos en huelga porque McDonald's no nos provee lo que necesitamos para lavarnos las manos, jabón para lavarnos las manos, sanitizer, bolsas para la basura, mascarillas, guantes. Por eso nos vamos a huelga. No nos vamos a huelga porque no tenemos PPE. McDonald's dice que somos trabajadores esenciales, pero esencial también es mi vida y mi salud. Y McDonald's no se preocupa por eso. Por eso me estoy yendo por tercer día a huelga. Bueno, ahí escuchamos a trabajadoras, muchas de ellas migrantes, que están levantándose en los locales de McDonald's de diversos estados y reclamándole a la empresa, no solo, ahí estaba leyendo la página de Hay un Movimiento que se llama 15 dólares, que comenzó hace varios años, que reclama no solo un salario de 15 dólares, sino también seguro de salud, la posibilidad de organizarse sindicalmente. Y ahora están encabezando esta serie de protestas donde reclaman días por enfermedad pagos. Además que si cierran escuelas o distritos escolares, aquellas trabajadoras responsables del cuidado de chicos o ancianos puedan tener una licencia paga para no tener que ir a trabajar o pagar de su bolsillo. También que le pague las pruebas para diagnosticar el COVID. Y por último, un protocolo de seguridad para no enfermarse. Pero me quedaba con la frase, por un lado, de esa trabajadora de McDonald's, que decía somos trabajadores esenciales, pero nuestra vida y salud también es esencial. Y la otra, con ese comentario que hacía Tatiana, de un trabajador de uno de los almacenes que fue despedido, que decía nosotros tenemos el poder. La fábrica no funciona sin nosotros. Y muchos precarizados, ante esta crisis, se han hecho más conscientes de eso. Entonces, lo que me interesa dejar como conclusión por todo lo que planteaba Tom, lo que está pasando acá, es que si bien la juventud es la más precarizada, sobre todo las mujeres, son las primeras muchas veces en sufrir estos embastes de la crisis que quieren descargar sobre el pueblo, también son muchos de los que manejan los servicios esenciales. 5 de cada 10 jóvenes trabajan en los servicios. O sea, son los que ayudan a que funcione el mundo, a que lleguen en tiempo y forma las mercancías a cada lugar. O sea, ocupan lo que muchos marxistas e incluso empresarios denominan posiciones estratégicas. Así que, bueno, creo que los primeros pasos en la organización, en la bronca de la clase trabajadora, de la juventud, son un enorme ejemplo, como decía hoy Pato, además pueden contagiar a otros sectores de la clase trabajadora y dejan de manera más cruda ese dilema que planteaba Nicolás del Caño en su libro, que es rebelde o precarizada.